Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Bueno, acabo de llegar a Tolosa porque hoy voy a participar en la Tevite, que es la hermana pequeña de la Teirute, una carrera que participé el año pasado y de la que tenéis vídeo en este canal de YouTube. Este año he decidido correr la hermana pequeña porque creo que dar a mi situación actual en cuanto a condición física y a lo que hoy iba a poder entrenar era lo más coherente y lo más lógico para disfrutar al tope y al máximo de esta carrera. La carrera cuenta con 21 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo y vamos a subir dos de las tres cimas que se suben en la maratón. Una de ellas es S.R.I.S.P. y la segunda de ellas sería Usturre. Una vez la cima de Usturre lo que haremos será bajar a toda leche ya dirección Tolosa, así que espero al menos conseguir el tiempo que hice el año pasado cuando llegué a mitad de la carrera de la Teirute en Irula, que fueron tres horas y media. Si hago ese tiempo la verdad es que voy a estar contentísimo. Y bueno, ya falta poco más de media hora para que empecemos a correr, así que enseguida me voy a poner a calentar y como veis los de la Teirute ya han tomado la salida y han empezado a eso de las 9.15, nosotros empezaremos a las 9.30 así que nada, a disfrutar de un día de trail por aquí, por la zona de Tolosa aldea. Teirute ¡Vamos! Bueno, ya hemos pasado el respiro, he subido en 1,05€, o sea que bastante bien, creo que voy a ir dentro de lo que me había planteado. Ha tocado una bajada bastante fuerte al siguiente avitamiento, así que nada, bajaré con cuidado intentando no caerme en muchas veces. Bueno, primera mitad de carrera completada, ahora falta la subida a Masita Dosturre, luego lo vamos otra vez a meterlo por arriba y luego pues ya bajamos directo a Torosa. De momento la verdad es que muy muy bien, me he encontrado muy bien la primera subida, he podido trotar bastante, eso me ha sorprendido, y luego la bajará muy muy bien, o sea, he bajado fácil y cómodo, a ver si me aguanta bien la musculatura porque hace muchísimo calor, pero en el momento muy, creo que muy contento. Se me olvidó comentaros que ahora por hoy tenemos 3 km de subida y 466 metros de desnivel positivo hasta que lleguemos a la parte alta del macizo, así que vamos a coger ritmo y para arriba. Bueno, acabo de completar la segunda subida importante de la carrera, y en este caso he he penado un poco, o sea, me ha costado, he subido a ritmo y he ido más o menos constante todo el rato, pero las sensaciones no han sido tan buenas como había sido hasta ahora, y ahora pues estoy corriendo un poquito, porque tenemos como una zona de llano con algo de bajada hasta la bravita, y luego otro de pecho, unos 100 positivos más o menos, y luego ya seguimos hacia Osturre, en un terreno bastante rompe piernas. Así que voy a aprovechar estos trozos, si es que se pueda correr, a ver si voy recuperando un poco del tiempo que he perdido en los suyos. Acabo de pasar por la venta, y ahora vamos camino a Osturre, vamos por un camino que es un poco rompe piernas, de subidas, bajadas, pero es horrible, así que voy a intentar correrlo todo el rato, porque, oh, dios mío, en las subidas estoy penando, pero muchísimo, pero bueno, de momento ya no siguen llenas de bajadas, me estoy encontrando bien, así que voy a intentar aprovecharlo. Y en cuanto a la lección de material de paracarrera, he escogido la camiseta que me veis, que es una Dias Tierra Hexagravic, y luego llevo unos pantalones, que son Evadic de Decathlon, que son hiper finitos, y la verdad es que me encantan, son una maravilla para este tipo de carreras, en las que vas ligero, porque tienen un montón de bolsillos, y puedes llevar toda la suplementación, y todas las bebidas, y todo dentro del pantalón, cosa que está genial para el ligero. Bueno, estoy a dos kilómetros de meta, y me ha venido el hombre del mazo, y ahora mismo voy, muy justo, se me está atragantando muchísimo la bajada, voy a cambiar un poco, porque ahora estamos en un falso llano, en el que estamos todo el rato subiendo, a ver si recupero un poco, y luego el último kilómetro, más o menos, que es puesta abajo, intentaré trotar de nuevo, a ver si he acabado con mejores sensaciones. Pero la verdad es que hasta Osturre ha ido muy bien, ha sido cuando he empezado a bajar en Osturre, cuando se me ha torcido la cosa, pero bueno, son cosas que a veces pueden pasar, y bueno, de todo se aprende. Así que, vamos a hacer los últimos metros, fijaos, ahí está la última subidita, y creo que ahí, una vez subimos eso, ya es todo para abajo, así que me dejaré caer poco a poco, y a disfrutar de la llegada meta. ¡Puede, gu... ¡Gracias!